El buen recuerdo que nos veo Nos cogí Pachel el año pasado en los carnavales Ay, por ese motivo Esa agrupación con un tipo nuevo a la calle sabe Vamos, pinche y caja, un ritmo que llama Ya estamos hallando otro año más La alegre armonía de una melodía En una guitarra empieza a sonar Ya nos vamos entonando recordando las canciones Que dejaron en mi pueblo antiguas agrupaciones Ya vamos tardareando el eco de nuestras voces En el aire va dejando Las notas alegres de este paso doble Soy hierba que nace libre entre las alas El sol me despierta cada amanecer Leche de rocío mi mare me daba Y al llegar febrero vuelvo a florecer Leche de rocío mi mare me daba Y al llegar febrero vuelvo a florecer Y una vez te cantaremos Nuestras alegres canciones Con orgullo cegaremos Verde por todos los rincones Ni concursos ni dinero Nos sobran todos los honores Pa' cantar los carnavales Al pueblo que yo venero Al morón de mis amores Por el que yo vivo y muero A su mujer es su flore